Desde que se anunció que Vizarrapses 153 contaría con la presencia de Shakira, el mundo quedó a la espera de conocer el contenido de su último éxito. Si hasta ahora la colombiana se había mantenido cauta y con tan solo algunas referencias a la infidelidad de Piqué y su posterior separación, la artista ha subido el nivel y el tema está repleto de referencias no solo al exfutbolista, sino a su ahora novia Clara Chia. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión, expresa Shakira en los primeros segundos del tema, haciendo referencia a los éxitos de Gerard Piqué en su vida profesional. Sin embargo, también hace mención a la deslealtad del exjugador y su comportamiento en la recta final de la relación. Como era de esperar, la novia de Piqué también ha tenido su cuota de protagonismo en esta Vizarraps Session 53. La joven de 22 años se lleva el siguiente dardo de la colombiana. Una loba como yo no está puesta para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Conforme avanza la canción, esta es cada vez más contundente de parte del artista. De hecho, no dudan en utilizar el nombre de Clara Chia para lanzar algunas pullas más. Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena, es igualita que tú. A lo largo del tema, que ya es número uno en YouTube en apenas unas horas, Shakira se refiere a la decisión de Piqué de iniciar un nuevo romance al lado de Clara Chia, 13 años menor que él. Yo valgo por dos de 22, cambiaste su Rolex por un Casio. Reza otra de las frases de la cantante junto a Bizarra. Tampoco podía faltar la tensa situación que vivió Shakira al poco tiempo de conocerse que su litigio con la agencia tributaria acabaría los tribunales. Un hecho que unido a la infidelidad de Piqué hizo que los medios de comunicación se instalaran en su puerta. Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste, que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Es otra de las contundentes frases de Shakira sobre lo que ha vivido con Piqué en los últimos meses, así como a sus anteriores canciones con mención al ex futbolista. Curiosamente, la canción de Bizarra y Shakira tiene una duración exacta en Spotify de 3 minutos y 33 segundos, que hace referencia al número 3, que era el dorsal que llevaba Piqué en el Barcelona. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.